En esta crisis, en este rompimiento entre las aficiones de todo el país y más allá de nuestras fronteras que siguen a la selección mexicana de fútbol y los federativos, que no tanto sobre los jugadores, ¿qué queda? ¿Cómo manifestar la inconformidad? ¿Cómo generar que se le trate mejor al consumidor? Yo creo que es demasiado radical decir, no veas la tele, no vayas al estadio. Creo que esas cosas pueden ser tomadas como un capricho por el momento. La pasión está demasiado arraigada y vas a hacer coraje un ratito, pero al rato ahí vas a estar, ahí vamos a estar. En mi caso, pues ni modo, ¿no? Tratando de construir desde mi trinchera, mi oficio, mi profesión es justamente generar reflexión, cuestionar, criticar, elogiar cuando creo que hay elementos, ¿no? Y cada quien tendrá congruencia en su carrera y la gente sabrá reconocer, este comentarista es escandaloso, este es demasiado mesurado, en fin, ¿no? Pero bueno, hacemos aquí comunidad y eso me hace entender y creer que a ustedes les interesa mi opinión y lo aprecio muchísimo. El grito, me temo que el grito va a quedar, no lo estoy recomendando, pero si hoy hay una herramienta de control que parece tener la gente en los estadios, es esa, no hay otra. Ojalá que creen otras, ojalá que realmente la afición sea suficientemente entusiasta, creativa e inteligente para buscar otras herramientas. No me quiero imaginar, empezando el torneo, que la afición además va a estar muy fresco, que la afición diga, pues mi única forma de darme a notar es esta. Creo que va a pasar, pero ojalá que rápidamente encuentren otros mecanismos, porque si esto pasa, al final será contraproducente para todos. Habrá gente en los estadios que diga, a mí ya no me interesa, me da lo mismo que castiguen a México y que vengan 300 mil multas. Hubo dos apercibimientos por parte de la FIFA, de hecho, en el partido contra Roja Saudita, lo terminaron gritando, no se hizo mucho ruido de esto, pero la FIFA no va a soltar el tema. Y más quizá cuando recoja sus caballos, sus cosas de Qatar, donde fue muy hipócrita, un país que reprime mucho a los de la comunidad, ya saben que tienen diferentes orientaciones sexuales, los reprime, los persigue, vaya, no hay esa libertad. Cuando la FIFA vuelva a repartir la pelota en México, en Canadá, en Estados Unidos, tierra de libertades, entonces se va a poner más enérgica con el grito. No van a soltar el tema, no van a tener piedad con el fútbol mexicano, con la federación. Esto no es de que oye, pues este, fíjate que ahorita estoy en el tema de la Copa del Mundo, pero la voy a dejar pasar. No, no es así. Pero ¿cómo le va a quedar a la afición alguna forma? ¿De qué manera de hacerse presente? En eso tendrían que estar pensando los federativos. ¿Cómo le voy a compensar a la gente tanto cariño? ¿Cómo le voy a compensar a la afición que planea, nadie los obliga, pero que planea financieramente un año, dos, tres, para estar con la selección mexicana del mundo en un lugar tan recóndito y tan caro como Qatar? Y aún así México dio la nota por entusiastas, por ocurrentes, por el huateque, por ciertas conductas que no son de lo mejor para presumir. Soy mexicano, pero en general hubo un comportamiento razonablemente bueno. ¿Cómo? ¿Cómo construir con la gente? ¿Cómo abrirle una ventana de oportunidad para dialogar, para opinar? Ahora, ya veremos, pero esto va muy rápido. La Copa del Mundo, cuando nos demos cuenta, estamos en el 23, 23, 24, 25 y en el verano. Tres años y medio. ¿Quién va a tomar el control? ¿Cómo organizar? ¿Cómo vas a hacer que compitan los Juegos Mexicanos si no hay eliminatoria? ¿Cómo vas a alinear los calendarios para hacer giras en Europa? ¿Qué vas a hacer con tus clubes? Porque viene el próximo verano y viene este torneo tipo Copa del Mundo con los equipos de Estados Unidos. ¿Nos va a dar amnesia? Ahí nos vamos a quedar. Ahí nos vamos a divertir otra vez, echar cuetes y a decir, ahí va el América, semifinales y Cruz Azul le ganó al Galaxy. ¿En eso nos vamos a quedar? ¿Cómo contribuye la afición? ¿Qué más puede hacer la afición? Yo los escucho. Debe de haber algún mecanismo sereno, respetuoso, inteligente para que la gente se haga sentir. Y en la federación, lo primero que tendrían que hacer es abrir los foros. Creatividad hay mucha, pero bueno, hasta en ese sentido termina por fallarles un poco acá. La visión, la originalidad y la comunicación con el consumidor. No hay empresa que funcione eternamente si el consumidor no está contento. Un abrazo, cambio y fuera y como siempre, los dos opiniones.